En Jesús mi Señor encontré dulce paz En Jesús que por mí se entregó Si acudieres a él este don tú tendrás De que a nadie jamás rechazó Sublime dos Dos sin igual Solamente podrá conceder Es un rayo de luz de su luz celestial Que en los otros te quieren sender En Jesús encontré inefable perdón Cuando a él suplicante acudí El amor encendió mi palaz corazón Y por el nuevo te recibí En Jesús nueva vida tendrás pecado Sin tardanzas dirígete a él En tu pecho tendrás nueve, nueve, amor Y después siempre sí lo eres fiel Sublime dos Dos sin igual Solamente podrá conceder Es un rayo de luz de su luz celestial Que en los otros te quieren sender Cuando estoy desalentado Tiempo pasa en ti Señor Hay momentos que en la vida Siento yo desvallecer Pero luego, luego pienso Que en tus brazos estaré Cuando hace enfermo estoy Esto me quita el dolor Me da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Que el alma ya estará En los brazos del Señor Nada, nada de este mundo De su amor De su amor me apartará Ni la lucha ni las pruebas Tantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De su amor De su amor De mi no se apartará Cuanto más enfermo estoy Esto me quita el dolor Me da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Que el alma ya estará En los brazos del Señor La hermana de este mundo De su amor me apartará En las luchas ni en las pruebas Tantas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Esto me quita el dolor Me da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma ya estará En los brazos del Señor En los brazos del Señor Treinta piezas de plata Treinta piezas de plata Por quien es la luz Yo también tengo culpa De esa muerte de esa muerte De esa muerte y cruel Le ruego a Dios me perdone Por ser tan infiel No hay satisfacción No hay satisfacción De la riqueza mundanal Sin tener al Salvador Esa vida solo es un sueño Esa vida solo es un sueño terrenal Si es que estamos en su amor Judas fue traicionero Judas fue traicionero Y Cristo como cordero Y Cristo como cordero Fue hasta la cruz Murió por nuestros pecados Nuestro Salvador Le pido a Dios Le pido a Dios que me ayude Le pido a Dios que me ayude Para serle fiel No hay satisfacción De la riqueza mundanal Sin tener al Salvador Esta vida solo es un sueño terrenal Si es que estamos en su amor